Mírenla 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 Mirenla como camina, mirenla como pasea, mirenla como se mueve esa negra Timotea Mirenla como camina, mirenla como pasea, mirenla como se mueve esa negra Timotea Camina con goñadito y su pelo se flamea, se viste como una reina, venga y mire pa' que vea Por eso es que el chifrinito al mirarla la bucea, no crees cuentos de camino, si alguno la cotorrea Por su manera de ser todo el mundo la desea Camina con goñadito y su pelo se flamea, se viste como una reina, venga y mire pa' que vea Por eso es que el chifrinito al mirarla la bucea, no crees cuentos de camino, si alguno la cotorrea Por su manera de ser todo el mundo la desea Negrita de mis amores, mi canto te sabanía, no he visto negra más linda que la negra Timotea Negrita de mis amores, mi canto te sabanía, no he visto negra más linda que la negra Timotea ¿Qué pasa? Si el chifrinito al mirarla tan un 조�ramato, se viste como una reina, yo creo que la contigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video